Otra de las claves de los sistemas complejos. El sistema es capaz de auto-organizarse y evolucionar sin que nadie le mande ni le diga nada. Es el sistema el que es capaz de hacer eso. ¿Y cómo lo hace? Pues porque, por un lado, el sistema, con las realimentaciones internas que tiene, puede favorecer los cambios o puede reducir la intensidad de esos cambios. Si el sistema reduce la intensidad de los cambios e incorpora energía del exterior, lo que tenemos es un sistema en homeostasis. Adquiere energía del entorno y eso le permite mantener sus estructuras sin que lleguen a desmontarse. Pero, si en un momento cambia esa realimentación interna y la realimentación favorece la energía que absorbe de fuera, la amplifica, pues entonces el sistema tiende a desestabilizarse. Y cuando esos sistemas se desestabilizan, van a lo que se llama una zona de caos. Una zona en la que un pequeño cambio te va a llevar a otra región de estabilidad, pero no sabes cuál va a ser. ¿Qué hay? Incontables. ¿Bien? Y ahí, cuando llegas a la siguiente zona de estabilidad, se ha producido una evolución del sistema. O sea que tenemos sistemas que normalmente se mantienen en homeostasis, gracias a que controlan la energía que adquieren y no la amplifican, pero también tienen la capacidad de amplificarla cuando el entorno no les permite mantenerse en una estructura, en una organización que ellos tienen. El entorno les pone en estrés. Pues ahí el sistema reacciona y evoluciona para adaptarse en una nueva estructura. Y esto es propio del sistema. No hay nada desde fuera que esté diciendo cómo tiene que evolucionar el sistema. Él es el que es capaz de hacerlo. No hay nada desde fuera. ¡Gracias!